Gente linda, gente buena, gente soñadora, ¿qué es la meditación? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son sus beneficios? De eso venimos a hablar hoy. Seguro cuando pensamos en meditación, lo primero que pensamos es en los monjes, ¿verdad? En los monjes que tienen ese vestido anaranjado, que están allá arriba, en las montañas. También pensamos en esa gente que es súper religiosa, súper espiritual. O incluso, peor aún, decimos, por favor, la meditación, eso es una perdera de tiempo. Yo no tengo 15 minutos, yo no tengo 10 minutos, yo tengo que ir al trabajo, yo tengo cosas que hacer, ¿verdad? Gente, totalmente lo contrario. Mira, en el 2011, la Universidad Harvard, ¿verdad?, de los Estados Unidos, hizo un estudio. Buscó varias personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, y hizo un estudio sobre la meditación. Lo que observaron ellos fue que después de 8 semanas, ¿verdad?, hubo un cambio increíble en la mente de las personas, en el cerebro. O sea, tuvieron muchos beneficios, pero lo más que los sorprendió a ellos, dijeron como que, wow, mira esto, el cerebro cambió totalmente. Pero yo noté aquí tres que para mí fueron los más importantes, ¿verdad?, y uno en específico que ellos hablan, que yo digo como que, wow, esto es algo increíble. Uno de los que me llamó más la atención es este. Es específico, reduce el volumen de la amígdala. ¿Y qué es esto? Tú dirás, porque lo mismo pensé yo, ¿qué es la amígdala? Es una parte del cerebro que está asociada con la ansiedad, el miedo y el estrés. So, eso fue como que, pfff, increíble. So, mira, ya con ese beneficio, tú deberías practicar la meditación. Ya, con eso más nada, porque en el mundo que vivimos necesitamos liberar el estrés. Número uno, manera de afrontar el estrés. Entonces, cuando estamos bien depresivos, cuando tenemos muchas inseguridades, estamos decaídos, ¿verdad? No quiere decir que vamos a meditar y se nos van a acabar los problemas, no. Pero lo que nos hace es ayudar. Nos ayuda a liberar un poco el estrés y a tener más claridad y poder buscar la solución. Porque cuando tenemos la mente clara, podemos buscar la solución. La meditación es una de las herramientas más importantes para tener control sobre tu mente y sobre tu vida. Número dos, reduce las emociones negativas. Muchas veces durante el día estamos pensando en todo lo que puede salir mal. Por cada pensamiento negativo que tú tengas, tú tienes que combatirlo con tres positivos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a la meditación a tu favor. Volvemos a la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es la que te va a guiar para que puedas relajar, para que puedas encontrar la solución de tus problemas. Para poder tener una vida más estable y más segura. No quiere decir que porque estés meditando tus problemas se van a alejar mágicamente, porque eso no sucede de esa manera. Pero vas a estar más preparado para cuando vengan esos problemas, ¿verdad? Cuando venga esa depresión, esa ansiedad, esas inseguridades, esas negativas, ya tú sabes. Ya tú sabes que eres más fuerte y puedes combatir los pensamientos negativos. Porque si tienes uno negativo y tienes tres positivos, van a ganar. Y también lo puede hacer contigo. Mi gente, si te está gustando este video, si te está gustando lo que estamos hablando en el día de hoy, mira, escribe un buen comentario, dame un like, por favor. Porque si me das un like, lo que vas a hacer es, vas a activar el algoritmo de YouTube y mi video va a ser más recomendado. Y por ende, vamos a llevarle el mensaje positivo a muchas personas a nivel del mundo. Y de eso se trata este canal, de ayudar a los demás. También, si me quieres comprar un cafecito, mira, apágate algo, no te pongas macetas. Aquí tengo un link, voy a dejar el link abajo. Y me puedes comprar un cafecito ahí, un dólar. La tercera, aumenta la imaginación y la creatividad. ¿Cuántas veces tú has escuchado a las personas diciendo, yo quisiera montar un negocio, yo quisiera montar una empresa, hacer un canal de YouTube, hacer un podcast, ser influencer, o ser motivador, o ser life coach. Pero no tengo la creatividad de yo decidí ser la víctima y señalar. Porque eso es algo que siempre la víctima hace. Empieza a señalar el por qué no lo ha logrado, el por qué no está donde quiere estar y buscar excusas. Y tenía la mente así. Cuando yo empecé a meditar, ¿verdad? Mi mente se fue expandiendo, se fue limpiando. Empecé a ver lo hermoso que es la vida, ¿verdad? Y ahí fue cuando poco a poco fue cambiando. Yo estaba ya con la mente más controlada, porque al final es imposible estar al 100% controlada tu mente, ¿verdad? Pero por lo menos, qué sé yo, un 90. O un 85% de la mente controlada. Ahí fue que empecé a ver, a descubrir cuál era mi talento. Cuál era la bendición que me dieron a mí. Y por eso hoy en día estoy aquí en este estudio. Hoy en día tengo sus seguidores y hoy en día tengo clientes que los he podido ayudar. De que yo no lo sé todo. Sí, yo no lo sé todo. Pero yo sí puedo darle las herramientas a ustedes para que cambien sus vidas. Porque así como lo hizo conmigo la meditación, también lo puede hacer contigo. Mi gente, esto fue todo por el día de hoy. Este, si te gustó el video, envíaselo a alguien, compártelo. Ponlo en tus redes sociales para que la gente lo pueda ver. Y como siempre he dicho, recuerda, nunca paren de soñar. Porque una vida sin sueño es una vida muerta. Y tenemos que empezar a vivir. Hasta la próxima, mi gente. ¡Gracias!